...que ocupa nuestra atención. El exfiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristi Caraballo, acudió al Palacio Nacional, desde donde informó que le resulta preocupante el archivo definitivo de la querella contra el expresidente Leonel Fernández y la coincidencia de las opiniones a favor que hizo el juez español Baltasar Garzón. Daniela Vargas está en vivo desde la Casa de Gobierno y nos informa. Buenas tardes, Daniela. Saludos, en efecto, en ese sentido, el exfiscal del Distrito Nacional en el gobierno de Hipólito Mejía. Muchísimas gracias, en efecto, en ese sentido, el exfiscal del Distrito Nacional en el gobierno de Hipólito Mejía, Máximo Aristi Caraballo, dijo no estar de acuerdo con el archivo de la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. Además de resaltar que le provocó preocupación la coincidencia de la emisión del dictamen y la opinión de Baltasar Garzón. Además, planteó que aquellos como la actual fiscal que han decidido hacer carrera judicial deben tomar acciones transparentes. Y todavía, por mucho que se hablan de avanzar, el Ministerio Público tiene una alta dosis de influencia del Poder Ejecutivo. Pero bueno, la señora neta, se habla de laėjes de la ruta. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aris Chicaraballo dijo que su visita a esta casa de gobierno donde se reunió con el presidente Danilo Medina fue para plantearle ciertas irregularidades en la construcción del acueducto Igüey Bávaro el cual fue iniciado en el año 2006 y aún no se ha entregado dijo además que la compañía a la que mencionó que está haciendo la construcción de este acueducto acueducto identificado como Gela está pidiendo dijo que no la ha entregado debido a que el gobierno le adeuda unos 15 millones de dólares es toda la información que tengo por el momento desde el Palacio Nacional de Retorno con ustedes